Hola a todos, vamos a continuar con Mother 3 En el capítulo anterior pues salimos de la isla Tane Tane Estuvimos por Tazmili, resulta que todos están yendo a una ciudad o algo así dicen Y bueno, nosotros estábamos más adelante ya que habíamos hecho la parte de los pepinillos Que se nos habían caído, que eran los pepinillos que nos había dado mi solodia para Ilonia Que lío, ¿verdad? Y se nos habían caído en esta parte Bueno, esto sería ya la última parte del capítulo 7 del juego Bueno, me entendéis, ¿no? Ya sé que vamos por el... 40 y algo Pero ya ha quedado muy poco de juego, quedaría esta parte y lo que sería el capítulo 8 Que el capítulo 8 es muy corto Ya que... bueno, en el capítulo 8 nos contarían unas cosas importantes Vamos antes de nada a las aguas termales Creo que no estaban por aquí, pero por si acaso voy Por esta parte ya habíamos estado, que era... No recuerdo esta cueva, ¿había que entrar aquí? Ah, mira, sí, aquí están las aguas termales Por cierto, me gustaba mucho la música que estaba sonando de fondo antes O sea, la de Tazmili Y vamos a recuperarnos por si acaso, que no recuerdo que nos hayan golpeado en el capítulo anterior Pero bueno, por si acaso, ¿no? Eh... vale, ya me hicieron ofrecer, yo decía yo que tardaban Y vamos a ver qué nos ofrece el señor grillo topo Aunque seguramente voy a tener que levear por la zona y demás Incluso nosotros los grillos topos y lo que siempre nos cuenta Y que coges cosas del suelo Eh... bueno, tirados Vale, vale, muy interesante, sí Vamos a comprar, a ver qué me ofreces Pues tenemos bolitas sinceras, palo inteligente Pero parece que tenemos... Uf... Tenemos... tenemos... Lo que... vamos a vender cosas Las tendríamos que dar al tipo ese que nos las puede guardar Pero bueno A ver, antes de nada voy a mirar el equipo de... de estos Aunque esto mejor lo... lo... Mira, ¿qué más da? Eh... vale Iba a hacer esto cortándolo Y aquí iba a ser mucho rollo Pero mirad cuánto tengo Tengo... Tengo muchísimo Pues venga Esto lo hacemos rapidito Aunque voy a tener que vender cosas Eso sí Pensaba que esto me iba a dar para más Y iba a estar un buen rato equipando cosas Vale, sí Ya nos lo contaste antes Eh... muy interesante Sí, una vez que las hemos contido Os podías haber dicho una cosa más... Corta No sé Hola ¿Vienes a comprarme algo? O algo sí Vamos a vender antes nada cosas de linke ¿Qué tenemos? Eh... La gallina Picardé Queso peculiar Vamos a vender el queso peculiar Eh... El amuleto este Que ahora no nos hace falta Yo yo Que no sé por qué lo compré Ahora que lo pienso El amuleto plumífero También lo voy a vender Porque mirad Era para... Para Bonnie Y apenas le da defensa Espera Ah no Que lo tengo equipado yo Casi... Casi cometo Ah mira Que tú Perdón Me tenemos un huevo eternal Vamos a comprar algo para el linke Vamos a comprarle el palo inteligente Sí Y vendemos el otro Y también vamos a comprar Eh... sí Eh... perdón Es que me quedo un poco atascada Esto es para... Mira Los guantes fuertes Son más malos que los guantes que conseguimos Para Kumatora entrenando Que este lo conseguí fuera de cámara Antideristantes para manar Que se lo vamos a comprar Y gorro de nutria Mira tú por dónde Me acabo de acordar de... De Nuria del Animal Crossing Y vamos a venderlo Me gusta como se ve el espejo del gorrito Y lo vendemos Eh... El gorro con... No, no lo vamos a vender Porque se lo podemos dar a... Uy mira el amuleto pumita Espera, 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 espera Amuleto pumita creo que ya teníamos uno Bueno, da igual Lo compramos Tenemos... No sobra el dinero Y estamos en la parte final Pescado de la planta Supongo que esto ya será cosas para... Eh... bueno Vamos a vender cosas de Maiden Porque tiene... O sea, está... No tiene... No tiene para más cosas Porque bien me explico Me explico genial El lazo no me sirve Las patatas porcinas tampoco las voy a vender El plato no lujoso tampoco La cebada yoyo punzante Sí lo voy a vender Porque no me sirve de nada ahora mismo No, el amuleto plumiebre no Breza libra Huevo termal Huevo termal Mira, es bueno que tengamos tantos huevos termales Aunque se los voy a dar a Bonnie Eh... mira Y tenemos el recuerdo de Mirsi De mi solo odio Lo tiene como altura Mira tú que bien Vamos a comprar ahora para Maiden Y vamos a comprar... No, esto no El gorro nutria tampoco Mandana cuervo tampoco Pero sí la... El amuleto pumita Estoy hablando genial ahora mismo Me estoy... Me estoy atascando muchísimo Perfecto Vamos a... Por manar Vamos a vender cosas para manar Y le vamos a comprar los antideslizantes Antides... No sé hablar Antideslizantes De... ¡Ah! No soy Zapatos con clavos en la suela Pues perfecto Se los compramos Que le dan... Que le dan 58 de fuerza Y vendemos... Eh... El otro Y vamos a comprar también el gorro de... No, espera No, el gorro es para Bonnie Eh... Bandana cuervo Que también nos da bastante defensa Y el amuleto pumita Es gracioso Porque sé que... Creo que lo tiene su alfa El amuleto Que nos... Que habíamos conseguido Anteriormente Excavando Y vamos a vender... Es que lo tiene Ya veréis como lo tiene al final Picaste, pastelito, amuleto pumita Pues lo vendo A la mierda La campana memoria no la voy a vender Por si acaso Y vamos a comprarle cosas A ver Vamos Su alfa Que eres el último Esto no No Ah bueno El gorro de Nutria Vendemos el otro Eh... Aunque tenía que haber vendido el cocodrilo Ahora que lo pienso La bandana tampoco Y... Ya está Ya hemos acabado Oye Hemos tardado bastante La verdad Pero... Teníamos muchas cosas que comprar Lo bueno es que... Vamos a estar más preparados Y... Y... No sé que más cosas buenas hay Vamos a seguir buscando la casa de... Ilonia Por aquí no se puede ir Bueno es que no recuerdo si hay boss o no Pero si hay boss Estaremos listos y preparados para vencerle Aunque seguramente lo haya Es que no me acuerdo lo que era Es que no recuerdo si era un enem... Mira los árboles como vienen ahí nosotros No sé si os acordáis de estos árboles Que ya nos habíamos enfrentado a ellos Anteriormente Aunque no recuerdo si... Si ahora son más fuertes o no Pero bueno Parece que son más fuertes Es que yo recuerdo... No, los árboles que nosotros nos habíamos enfrentado Creo que no tenían... Árbolo cariñoso Se llama Ay me da pena Vamos a escapar Anda El link y compañía intentaron huir Pero fue imposible Me va a hacer una puta Ya veréis Los pájaros están anidados En el árbol cariñoso Llaman a su madre Pero no vino la... No, no, no puedo hacerte daño El link y compañía intentaron huir Pero fue imposible Ay Dios mío El árbol cariñoso ataca Me siento mal por hacer esto Es que me dan pena los pajaritos que hay ahí El árbol cariñoso ataca Por favor Déjame escapar Aunque no lo estoy intentando Porque sé que no me va a dejar Y ya de paso consigo experiencia Au 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 No, no Ahora sí que tenemos que escapar Uff ¿Por qué? ¿Por qué se suicidó? Eso fue un poco kamikaze Bueno, da igual Seguimos para adelante Que pase lo que tenga que pasar Y mira Manas nos subió de nivel Pues perfecto Y el perro también nos subió de nivel Qué bien, ¿no? Además que el perro no es que tenga mucho ataque Había un huevo fresco De los pollitos Bueno, o sea, pajaritos Me siento un poco mala, ¿verdad? Odio enfrentarme a ese tipo de enemigos Que... Ay, socorro, socorro, socorro Nos pillo de espaldas Fue este emboscado por un árbol cariñoso No quiero tus amores Árbol cariñoso Déjame vivir Déjanos escapar, por favor Piensa en los pajaritos que tienes Pues nada Habrá que atacar Es que... Me da pena Es como el arbusto de... Que... Casi me muero de decir Estaba Estaba al principio del juego Que te curaba y no te hacía daño Pero igualmente yo luchaba contra él Aunque podía haber intentado escapar Pero... Es que mete unas hostias terribles Por suerte Cuando hace esto Es que se va a morir Y como mucho nos baja 40 y algo O poco más Y eso sí Nos da mucha experiencia Ah, vale Que por aquí no había nada Hay que tener cuidado con el señor buitre Que igual planea hacernos algo Vale, por aquí creo que era Donde se encontraba el hombre O sea, bueno Ya lo veréis Uno de los enemigos más... Más tal de este juego Vamos a abrir el mapa Que casi siempre me lo salto O sea, siempre que vi una zona Me salto el mapa Y eso que está... Lo que viene siendo... La caja de regalos De un color bastante llamativo Oh, mira, hay topitos Hola, topitos Sé que me vais a atacar Una vez que salga afuera Así que mejor voy a coger velocidad Y ahora... Corriar Ah... Como me esperaban, eh Es que me dividieron dos Pero se ven muy monos La verdad No creo que nos den muchos problemas Así que vamos a matarlos Además así... Le veamos un poco ¿Ves? Ya matamos uno Ahora queda el otro A ver qué nos haces tú Seguramente que nos hace un ataque Que... Eso, 40 y algo Lo iba a decir Aunque nos hizo más bien Mejor voy a curarlos a todos Porque no quiero quedarme Sin lo que viene siendo el perro Pero hace muy poco También es que... Su alfa no es que tenga mucha defensa Bueno... O tiene No lo sé Tendría que mirarlo Vamos a... Sai Y vamos a usar esto Recuperar para todos Y ya está Ala Muy bien Pues ya están todos recuperados Aunque no quería gastar Sai A ver ¿Por dónde tiramos ahora? ¿Podemos tirar por ahí o por allá? Aunque vamos a tirar por todos los grados De todas formas Yo quiero encontrar al enemigo La verdad es que ya os lo había contado Pero andaba un poco preocupada De que me hubiese saltado este enemigo Pero es que en el volcán No es que estuviese O sea que yo recordara No estaba Y yo recordaba que estaba En la isla Taretane Pero no Estaba en esta zona Creo que era yendo por aquí Vamos 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 Con cuidado Con cuidado Y ahora Abrimos el regalo de aquí Oh mira Un topo Se ayuda a la nada Qué buenos son Por Dios Me hace mucha gracia Que tengan un taladro En el hocico Es que se ven muy simpáticos Y parece que están como sonrojados Pero creo que es del ojo Vamos a matarlos Es que me da un poco de pene Es una cruel Lo que vamos a matarlos Son topitos Pobrecitos Venga 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 Uno afuera Y es que no aguantan mucho También nos viene bien para entrenar Ya que es que las cosas se van a poner bastante feas A partir de aquí Aunque solamente un enemigo De los que vienen a continuación Me dieron problemas Y fue levear un poco Y ya Solucionado El link abrió un regalo El link consiguió un pudin mágico Yupi Bien Pudin A ver Vamos por aquí Si creo que estoy yendo por el camino correcto Era aquí Era aquí Creo que era aquí Ese bicho con la carita sonriente Recuerdo que eran malos No Eran bombas Por Dios Por Dios Pues he saltado por bombas Si eran bombas Me acordaba de esto Tenía que acompañar Y lo lograron Bien 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 Vámonos 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 Y era aquí Aquí está Vamos a ello Me da bastante pena Te topaste con un hombre negativo Bueno Ah hombre negativo Vamos a golpearle Vamos a golpear Es que es un poco cruel esto Esto va a ser muy cruel Más que lo de los No sé si más que lo de los pollitos Porque este enemigo directamente no ataca El hombre negativo ataca El link ataca Pobrecito Es que nos baja poquísimo Manana ataca Perdón si leo lo que pone arriba Pero es que El hombre negativo Protestó Quimoteó Y se puso a llorar Ay Me da mucha pena Pero quería enseñaroslo Manana ataca Biden ataca El hombre negativo Balbuceó No hay manera de que gane Por Dios Me da muchísima pena Este enemigo Y por lo habéis enfrentado Tantas veces como queráis Biden ataca Manana ataca El link ataca El hombre negativo Gimoteó Acabad conmigo Es muy cruel la verdad Fuera Fuera me salió muy El hombre negativo Se calmó Ganaste No me siento bien Por haberle ganado Tampoco es que nos dé Mucha experiencia Pero No sé Me da penita No recuerdo Si estas bombas Eran muy molestas o no Pero ya que tú Te acercaste a mí Vamos a matarte Aunque Contigo sí que no voy a tener piedad Tú no me das pena Por alguna razón Te tenía mucho asco Ahora lo descubriré De momento no es que me esté dando Muchos problemas Pero mejor me callo Porque seguramente Va a hacer una explosión Y La bomba rastrera Se aferró el link Vale ya me acuerdo Las explosiones que hacían Estas cosas Hacían mucho 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 daño Ya está O eso recuerdo Igual luego Igual hacía 40 O algo así Pero yo recuerdo Que me hacían mucho daño El enemigo dejó un regalo Dentro del regalo había Una superbomba Biden cogió la superbomba A ver que hay en el regalito El link Consiguió Corsé de diosa Le va a quedar divino Sobre todo a mana Se lo voy a poner A la fumadora ¿Puede ser buscado Por la bomba rastrera? No 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 empecemos No empecemos No empecemos Vamos a escapar Bien 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 Al menos estos enemigos Puedo escapar Corramos Corramos A ver Vamos A equipo No recuerdo si Lo de Corsé de dios Es para todos Pero creo que solamente Era para Kumatora A ver Vamos a mirar aquí Amuleto Pumita Pues vaya mierda Pero da resistencia Al fuego Y al hielo No sé si ponérselo Bueno Luego veré Depende de cómo se ponga La cosa Se lo pondré o no Recuerdo que Ah Estos monos plateados De mierda Perdón por la expresión Pero es que Los cabrones No morían Y te daban Poquísima experiencia Mirad Que poco lo hacemos Recuerdo que Me habían contado Que había un enemigo Al Principio del juego En el bosque Que si lo llegabas A derrotar Te daban Muchísima experiencia Aunque yo nunca Llegué a enfrentarme A él Ese combate Más emocionante Que vais a ver En toda Vuestra Vida A ver si llegamos Por lo menos A casa de Ilonia Pero bueno Al menos hoy Ya vimos algo Interesante del juego ¿No? Voy a lanzarles ahí A ver que pasa Ay por dios Y tú también Eso sí Creo que si llegamos A golpear Con un ataque normal Muere de un golpe Había unas picas T Perfecto Las picas T Era para Creo que hacer Que el rival Se diese la vuelta Vamos a continu No Dejadme vivir Al menos Solamente fuiste tú Que no quiero saber Nada de vosotros No me gustáis La bomba arrastrada Ataca Vale Escapamos Huir En el que hay compañía Intentaron huir Y lo lograron Bien Perfecto 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 Y vamos por aquí Que por aquí Es por donde había que ir Hola señor topo No me importa luchar contra ti Solamente eres uno Si fuera No sé si se nota Pero cada poco Le ando dando A la Lo que viene siendo La zeta En fin Ya veis que Mi estrategia es maravillosa En este juego Bien Nos quedó Con 201 de vida Tendré que recuperarnos A todos una vez Que hayamos avanzado Más hacia delante Pero primero quiero llegar A la casa de Ionia Luego Eso si Volveré atrás Es que Si Tiene que haber un enemigo Por esta zona De eso me acuerdo Porque Recuerdo que Le veaban mucho Por aquí O había intentado Le vear Tengo miedo ¡No! Mierda Pues una cara de felicidad Una vez que lo consigo Pues te has saltado Por un cabezabuque Cabezabuque suena A insulto O sea Cuando Cuando vas a insultar A alguien Por hacer algo Tonto O decirle Una vacilada O algo así Y llamas a cabezabuque O cabezón A alguien Dios Que golpe Cabezamos La bomba Que van a hacer No recuerdo Si estos enemigos Tardaban mucho Morir Pero si recuerdo Que La salida Estaba cerca De De unos cuantos Estos enemigos Yupi Conseguimos mucha experiencia Tiene que haber otro Por aquí de esos A ver Si Si acerté ¡No! No, 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 no No vengáis todos Uy, menos mal Bueno, te matamos a ti ¿Por qué me matáis? Estoy yo solo Por haber venido a nosotros Pero yo no quiero Haceros daño ¿Veis? Os hago de poquito Me da igual Tú nos atacaste El topo El topo bot Es ahora un montón de chatarra Pobrecito Bueno, son robots Y ¿Quién nos habrá criado? Bueno Los hombres cerdos, supongo Creo que estamos yendo Por el camino Correcto ¡No! Uf Voy a intentar escapar Huir Link y compañero Intentaron huir Y lo lograron Bien ¡No, no, no! ¡No! Lo logramos Lo logramos Salimos 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 Y la casa de Ionia tiene que estar Oh, mira un regalo Pues para mí Link y mi regalo Menos consiguieron Tertelita mágica Perfecto Así si nos quedamos sin PP Podremos usarla Vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Mira, aquí está la casa de De esta Oh, mira tú Un grillo topo Seguramente que nos vende equipamiento Que podíamos haber comprado aquí Pero fui un idiota Y gasté el dinero en lo otro Ah, vamos a mirar ¿Qué hay? ¿Quieres? Sí, quiero echar un ojo Claro que quiero echar un ojo A ver, tenemos Espirinita bomba Lo que sé que voy a comprar Va a ser Espirinita bomba Y supongo que la taza de vida Fideos también la compraré No lo sé Ya veré lo que hago Pero de momento Nada Mmm Es que no sé si aprovechar Ahora y comprar Bueno, ya hablaré Si eso en el próximo capítulo Que ya compramos Hay muchas cosas A ver qué nos cuenta Ilonia Hola Ilonia Bueno, antes de nada Vamos a abordar partida No voy a hacer que ocurra una tragedia Y todo lo que haya avanzado Sea en vano Aunque tampoco es que Fuese muy grave Tener que volver a Oye, que quiero hablar contigo Hola Hola ¿Jopo necesitas algo? No sé por qué Pero hoy soñé con ranas Quiero una rana No, la verdad es que las ranas Hacen un ruido muy mono Pero es que son muy ariscas Se suelen cabrear muy fácilmente Por lo que tengo visto Bueno, vamos para allá O sea, tiene muy mala leche Vamos a hablar con Ion Ionia O... Sí, es Ionia Creo No, es Ionia Oh, qué alegría verte de nuevo Finalmente has llegado El Inque Siempre me pareciste un bebé llorón Pero te has vuelto fuerte Oh, gracias Ionia ¿Su alfa? ¿Has estado siempre a su lado? Buen, chico Dame una galleta La patita La patita ¿Qué le haces a patita? Hostia Vaya ¿No sabes hacer trucos? Vaya Vaya perro Va a decir ella Veamos este hombre De aspecto simplón Pobre Pobre de usted ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Mana Ya lo sabía Solo te tomaba el pelo, bobo Por Dios Es un placer conocerte, Mana Sé muy bien Que tu destino Es ayudar al querido Inque Ah, al querubín del Inque Vale Qué bien, Leo Te llevo salvando Desde que eras una niña Pero tu belleza Está ahora En su punto álguido Estás divina Sé que me vas a decir Corta el rollo Pero es la verdad Por cierto Que soy este fracaso Ah, no Que soy este frasco Por Dios Parece que Vaya Salí rodando en cualquier momento Sí, salí rodando y todo Entregaste los pepinillos sabrosos Oh, fabuloso Pepinillos sabrosos Mis favoritos Los habéis traído expresamente para mí Gracias Te los dio mi solodía Dale las gracias a ella Este será mi último aperitivo Antes de que me desvanezca Me aseguraré de saborearlo bien Que los disfrutes No digas nada Lo entiendo Cinco agujas han sido extraídas A Eolia A Eolia Toria Lidia 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 Y Misi Quiero decir Mi solidia Todos han ido Ahora que el momento por fin ha llegado Y ahora es mi turno Ay, qué drama Solamente queda mi aguja Mi aguja Aguja en el templo Chupi, chupi Ay, así como la aguja perdida Mi querido Link Dirígete el templo Chupi, chupi Ay, perdón Es que me he quedado atascada El templo está cubierto de lianas No podréis entrar en él Mientras sigan ahí Probad a verter sobre ellas Estas aguas del tiempo Pues vale Conseguimos el tiempo Bueno Vamos a dejarlo ya por hoy Y en el próximo capítulo Ya iremos al templo Y cogeré bombas Porque no se van a hacer falta Tengo que equiparme bien Porque no recuerdo Si este combate era difícil o no Aunque nosotros estamos bien de nivel Igualmente voy a estar entrenando Por si acaso Y me estoy ahogando No sé si lo estáis notando Eso lo creo que ha rimado En fin, espero que os haya gustado Y hasta la próxima